Bienvenidos a la nueva sección, segmento, serie o como quieran llamarlo, aquí en el canal donde semana tras semana vamos a repasar el top 10 de taquilla mexicana. Los que han seguido, los que siguieron el podcast por años, usualmente esta era una sección dentro del podcast, pero ahora decidí debutarla en el canal como su propia sección. Que estaremos lanzando todos los martes para recapitular el top 10 de taquilla en México. Antes de comenzar, primero vamos a repasar una pequeña sección llamada Flashback, donde comentaré algunas películas que se estrenaron una semana como esta, pero hace 10 años. Primero tenemos Season of the Witch, una película con Nicolas Cage que estrenó el 28 de enero del 2011. Fish Tank de Andrea Arnold también estrenó por aquellas fechas en México dos de las mejores películas de baile de nuestra generación. Black Swan de David Aronofsky se estrenaba también hace 10 años, una fecha como esta. Y por supuesto, la superior Burlesque con Cher y Cristina Aguilera. Ahora sí, vamos a pasar de inmediato al top 10 de taquilla de esta semana en México. En décimo lugar tenemos Dime Cuando Tú, Dime Cuando Tú, Dime Cuando Tú. Creo que tiene que ver con la canción, no sé, ustedes me lo confirmarán. Desciende una posición del noveno al décimo lugar. Después de seis semanas en taquilla, ya va de salida. Esta película es distribuida por Cinépolis Distribución. En noveno lugar tenemos una animación que no es mexicana, pero en México fue titulada como Sueños S.A. Me parece que es europea, igual. Esperaré su confirmación en los comentarios. Desciende un peldaño del 8 al 9 después de tres semanas. Esta es una película distribuida por Cima. En octavo lugar tenemos la que probablemente sea la mejor película disponible ahorita en cartelera. The Headhunter, una película que tuve oportunidad de ver, bastante recomendable. Cine de género medieval, de monstruos y demonios, bastante interesante. También descendió un peldaño del séptimo al octavo lugar después de un mes en cartelera. Está con recargo de Star Distribución. En séptimo tenemos Los Intrusos o The Owners, protagonizada por Maisie Williams de la fama Game of Thrones. Esa película fue la que más cayó estrepitosamente del tercero al séptimo lugar. Cayó cuatro peldaños después de solo dos semanas en cartelera. Y The Owners es distribuida por Cima. En sexto lugar, una extraña aparición. Harry Potter and the Deadly Hallows. Si estuvieron revisando las carteleras las últimas semanas, tanto de Cinemex o Cinépolis, se dieron cuenta que reestrenaron bastantes de los títulos de las películas de Harry Potter. Creo que la saga completa, seguramente. Así que Deadly Hallows parte 1 alcanzó a colarse al top 10 de taquilla. Con tan solo una semana. Es su semana debut, tanto en cartelera como en el top 10. Esta es obviamente de Warner Brothers Pictures. En quinto lugar tenemos Greenland o el fin de los tiempos, que se mantuvo en quinto lugar respecto a su posición de la semana pasada. Esa película es la película más longeva en el top 10. Tiene 12 semanas. Está a una semana de cumplir tres meses en taquilla. Y sigue en quinto lugar en cartelera. Entonces, pues, congratulaciones para Gerard Butler y Morena Bacarín. Y a Diamond Films también por tener una película que se ha sostenido en el top 10 durante 11 largas semanas. En cuarto lugar, una película que también se sostuvo. En cuarto lugar es Atracción 2. Otra película que debutó en el top 10 esta semana fue The Widow. Otra película rusa. Los rusos están con todo en nuestras carteleras. Y una película de horror que, como menciono, debuta en tercer lugar. Esta fue la que desplazó a The Owners hasta el séptimo posición. Y esta es de Corazón Films. Y, pues, no la he visto, pero por ahí la veremos eventualmente. En segundo lugar, descendiendo un peldaño después de varias semanas en primer lugar, está Wonder Woman 1984. También de Warner Bros. Pictures. Esta lleva un mes y medio, seis semanas en el top 10. Y sigue ahí colgándose de los primeros lugares. Y desplazando a Wonder Woman al segundo lugar, tenemos The Croods 2. A New Age. Una película de Universal Pictures. Que, después de ocho semanas, creo que después de Greenland, The Croods. Es la película también más longeva que sigue ahí en el top 10. Intercambió posiciones con Wonder Woman. Y ahora es la que se sostiene reina en el primer lugar. Y, pues, ahí lo tienen. Esta primera edición del top 10 México. Del 28 al 31 de enero del 2001. Estas fueron las diez películas en las primeras posiciones. Cada semana, ya lo saben, tendrán una nueva edición de este recuento de taquilla. Nos vemos.